Y el aire que me sobe alrededor, y el tiempo que se quede en nada Nunca más escucharé tu voz de energía nunca liberada Promesas que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irán Siempre que no tengo sueño no puedo descansar Invento más de mis palabras y busco una verdad Intento que se vende forma genial, intento que no diga nada Nada siempre es toda la verdad, nada significa nada No recuerdo las premisas que me hicieron